La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. Y los que siguen predicadores así tienen el mismo Dios, su estómago. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No hermanos, si se nota que la iglesia evangélico ha llegado a ser un circo evangélico. Si, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas siguiendo los deseos de su estómago. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. La iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico.